Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Alcalde de Mayagüez no asume responsabilidad por las múltiples irregularidades en el municipio. Revierte el tema para quejarse de que ninguna entidad local investigó las transacciones y afirmó que hasta usó su firma sin autorización en documentos oficiales. La representante novata Jocelyn Rodríguez Negrón, quien llegó al cargo bajo la protección del alcalde de Mayagüez, empuja la transferencia de más propiedades a ese municipio, que está bajo el ojo federal y judicial. El informe del Departamento de Salud de este miércoles reportó tres muertes por COVID-19, mientras que se registraron 67 casos confirmados, 153 probables y 83 casos sospechosos adicionales. Para ampliar estas y otras informaciones, visita noticel.com o nuestras redes sociales. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.